Hola Ana Karina, vamos a hablar un poquito de la reunión y quiero que empieces contándonos un poco qué es lo más difícil de traer a 2019, una trama que fue aumentada, que es aumentada en el siglo XVI. Mira, el trabajo complicado fue, bueno no complicado sino como muy minucioso fue a la hora de estar haciendo lecturas, la adaptación junto con Pilar Bolívar y los compañeros, pero realmente el texto es absolutamente contemporáneo, es contemporáneo por lo que se habla, porque lo que sucedió en el siglo XVI sigue sucediendo el día de hoy, por las palabras, la dramatura hace guiños todo el tiempo con palabras muy muy contemporáneas, creo que la dificultad es que el público venga con esa claridad, que nosotros podamos transmitirle antes de que venga, que la cosa va a ser así, no que va a venir a haber un plomazo histórico, sino que es una obra muy dinámica, que tiene su sentido del humor, esa es la complicación, porque parece una obra de nicho, estoy de acuerdo que no es una obra, una comedia de enredos, ni mucho menos, pero tampoco es como tan de nicho como parece, entonces creo que la dificultad es eso, transmitirle al público antes de que vengan, que la va a pasar bien y que le va a resultar mucho más cercano por muchas situaciones de lo que puede imaginar. Y bueno, nosotros sabemos que tu carrera de actriz comenzó desde que eras muy pequeña, o sea, has estado en la actuación ya muchísimo tiempo y tener un papel como el de la reina, a pesar del tiempo que llevas actuando, me imagino que implica un reto para ti, dime para ti qué fue lo más complicado de aceptar este papel. Mira, pues este papel lo elegí yo, porque soy coproductora junto con Raúl Morquecho, conseguimos apoyo del FONCA, entonces me llama mucho la atención, me apasiona mucho el personaje, y sigo investigando, sigo descubriendo cosas de ella, justo acabo de encontrar un blog español, donde hablan de una manera muy cocosa acerca de su vida y de los detalles de su vida. Y es inacabable eso. Curiosamente, sí es un personaje con un peso histórico importante, con un peso escénico importante, muy complejo, y pues es que esos son los que me encantan. Entonces, es como ir desentrañando cada uno de esos lados que esta mujer tiene, que lo mismo era una politóloga que gobernaba con toda la fuerza, que se trepaba al caballo para defender tierras para España, aunque los doctores le dijeran, señora, está embarazada, por favor no haga eso. Y al mismo tiempo, sentirse la madre universal, y al mismo tiempo tener esta empatía con los pueblos originarios, y al mismo tiempo tener toda esta cantidad de pérdidas que tuvo a lo largo de su vida, es lejos de que me resulte difícil, me resulta apasionante. Sí, es un reto, pero me resulta apasionante que, y es un trabajo eso, como en el teatro, que no termina nunca, que sigue uno descubriendo, desentrañando, y que eso, cada día, cada día me apasionó, me apasiona más el personaje. Y bueno, ahorita que nos mencionas ya también tu papel como productora en este proyecto, recuerdo que en la conferencia de prensa nos habías mencionado que de pronto encerrar tantos datos de personajes históricos fue complicado, ¿hasta qué momento tú dijiste hasta aquí? ¿Cómo encerrar? Ajá, que nos comentaste que de pronto investigar información sobre estos personajes fue complicado, porque había muchas fuentes donde tú podías sacar información para construir a cada uno de los personajes. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, con esta información yo voy a armar un buen personaje para explicar lo que quiero decir? Este, eso, yo creo que todo suma, nunca, es inagotable, como lo decía hace un momento, tanto la investigación sobre el personaje, la investigación teórica, como la exploración que uno hace en el escenario. Eso no se acaba nunca. Y una cosa no contradice la otra, el seguir, el seguir y seguir, es todavía simplemente seguir enriqueciendo el trabajo. Yo creo que a la hora de que estábamos haciendo, apoyando a Pilar Oliver en la adaptación, ahí fue donde sí tuvo que haber un momento, donde sí tuvimos que decir, paremos porque si no, aquí no vamos a acabar nunca. Pero en cuanto a la construcción del personaje, no, yo digo que no hay, no hay fin. Como productora también, y claro, como actriz, hiciste este proyecto teniendo como un mensaje claro que tú querías dar al público. Mira, la realidad es que yo podría ahorita ponerme a disertar sobre las cosas que he venido descubriendo, porque conforme vas adentrándote, conociendo el proyecto en general, es que vas encontrando más y más y más razones. Pero la realidad, hay algo mágico en todo esto. Yo creo que hay obras, proyectos que lo eligen a uno. Yo me podría poner en una postura interesante de productora de, es que yo lo que quiero transmitir al público. Sí, hay un montón de cosas que son más contemporáneas que nunca, ahorita las platicamos, pero también es esto. Yo me doy cuenta que hay ciertos proyectos que me eligen a mí, que eligen a la gente, y que eligen su momento, y que eligen a su equipo, y esta no fue la excepción. Nosotros no decidimos abrir taquilla, estrenar un 11 de octubre y abrir taquilla el 12 de octubre, de verdad fue obra de la casualidad, así que entre comillas. Yo no elegí que Matías Gorlero tuviera un tatuaje desde hace años, que es esto, que eran unas carabelas, una rosa de los vientos, que esto lo ideó Pilar Oliver en su cabeza meses antes. Entonces son esas pequeñas coincidencias que tú dices, hay algo que obra más grande que uno, que orquesta, que nos reúne a todos, y bueno, pues en esta ocasión me tocó también el rol de productora, pero yo sí creo en eso, mayor que uno que lo reúne, y que lo convoca, para el bonito ritual de hacer teatro. De pronto el público que no es muy cercano al teatro, cuando ve una obra que tiene cierta carga histórica, decide tal vez no entrar al teatro por esta razón. ¿Nos podrías decir tú, cómo podrías invitar al público para que se acerque a esta obra, y decirle, sí tienen una carga histórica, pero no es todo? Sí, mira, pues todos tenemos una carga histórica, nosotros tenemos antepasados, que nuestros ancestros, gracias a ellos somos lo que somos ahora, no somos entes, así individuales, sueltos por la vida, traemos todo un bagaje de muchas generaciones atrás, y bueno, pues resulta que los padres de esta civilización que somos ahora, que andamos castellanos, que la religión mayoritariamente en este país es católica, que hay un montón de, pues eso, el mestizaje, pues los padres de esta nueva civilización, pues son Isabel la Católica y Cristóbal Colón, entonces creo que nos atañe a todos, es imposible que no, que permanezcamos indiferentes a lo que hablan, y a cómo lo hablan, y además porque nos damos cuenta que las personas que tienen mucho, poco, alguna postura de poder, la que sea, la que sea, no tienen que ser altísimos rangos, ejecuta, y tiene, la naturaleza humana es la misma, y nos vamos a ver identificados, y además, vemos a estos personajes, sobre todo a la reina Isabel, con todas sus dudas, con todo ese fervor, como católica, pero al mismo tiempo una ambición voraz, y esos somos los seres humanos, llenos de contradicciones, que dices, bueno, pero si es una cosa, pues también, también somos exactamente lo opuesto, o lo que aparentemente puede ser, el contrario, y además, pues es totalmente contemporáneo, porque está por cumplirse los 500 años de, de la conquista, y aunque esto es el descubrimiento de América, el discurso es muy parecido, es algo que, que estamos celebrando, como pueblo, y que también, la gente yo creo que va a salir, con sus propias conclusiones, acerca de si los pueblos originarios, y los mexicanos, tendríamos que aceptar disculpas, de los españoles, por haber abusado, de su poder, por haber, este, cometido, el genocidio más grande, de la humanidad, entonces, creo que por todos lados, nos resulta, nos resulta cercano, lo van a venir a ver, la gente, participa activamente, está opinando, todo el tiempo, está, exclamando, porque les, les resuena, de una u otra manera, le va a resonar a cada una de las personas, que vengan, a disfrutar de la reunión, y por último, Ana Karina, como bien lo mencionaste, el personaje de la reina, es un personaje muy fuerte, es un personaje con carácter, que tiene una posición de poder, muy importante, tú, te identificas con ese personaje? Me identifico, no por su rango, por esto, por todas sus contradicciones, me identifico, porque, porque, todas las mujeres, esas, esa, esa gran, esa fuerza, inmensa, y también, una gran fragilidad, y también, grandes certezas, y grandes dudas, me identifico por eso, porque, porque lo que, la gente va a venir a, a ver aquí, es, es eso, es, es ese lado, humano, de la reina, Isabel de Castilla, que, dicho por los españoles, ha sido, pues, la, la reina, más, importante, en la historia, de España, ¿no? pues, eso es lo que, te puedo decir, no es que yo, me identifique, con, la reina, sino, que me identifico, con su humanidad, ¿no? que es tan cercana, como para ti, como para mí, como para, cualquier mujer, que esté aquí. Ok, pues, muchas gracias, Ana Karina, solo una cosita más, ¿podrías decir así, a la cámara, tu nombre, el nombre de tu personaje, e invitar al público, a ver la obra? Claro, sí. Hola amigos, soy Ana Karina Guevara, los invito a ver la reunión, de Trinidad González, al Foro La Gruta, nos quedan tres fines de semana, de viernes a domingo, estamos en el Foro La Gruta, no se la pierdan, yo estoy como actriz, representando a la reina Isabel de Castilla, Juan Carlos Beyer, Cristóbal Colón, y Sara Juárez, en un personaje hermoso, mágico, y los esperamos. Muchas gracias.